Paula Echevarría está a punto de celebrar el medio año de vida de su hijo Miguel Junior y mientras ultiman los preparativos ha decidido mostrarnos lo grande que está el pequeño y lo bien que se cuida haciendo hasta sus ejercicios mañaneros. Así nos mostraba Paula como su retoño hace gimnasia y es que el bebé no para de moverse y hacer fuerza con sus pies. Con esas patadas parece que ha salido a su padre, el exfutbolista Miguel Torres. Aunque en lo del ejercicio coincide toda la familia, ya que a Paula también le gusta hacer deporte para mantenerse en forma. Solo hay que ver lo estupenda que se ha quedado a tan solo seis meses de haber dado a luz. Y además de su faceta como madre, Paula no deja de sorprendernos con sus looks que casi a diario nos muestra en redes. Esta vez ha dejado a todos boquiabiertos con un look informal que no pasa desapercibido. Un mini vestido sudadera rojo con manga abullonada y de tejido de terciopelo. Se trata de un modelo cómodo y original de la colección deportiva de su propia marca Space Flamingo. ¡Adiós!